Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento, pero este de Argentina empieza a cautivar a sectores, sobre todo de clase media, conservadores, incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. A ver si me consigues lo de mi ley, porque muchos, ¿no? Mi ley, mi ley, mi ley, mi ley. Pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace. Mi ley. Y sin fundamento. Nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre mi ley y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que mi ley lo dice porque es un deslenguado. Pero es igual. Entonces, tengo una amiga, católica, 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 pero al mismo tiempo muy atraída, ¿no? Por las ideas nuevas, entre comillas, de mi ley, hasta que le mandé ayer o antiguo, ayer o antiguo, el video. ¡Qué hombre este! Ahí se acabó. Porque se dio cuenta del nivel de intolerancia, de falta de respeto de un personaje así. ¿Sí? Todavía me dijo, bueno, dice el presidente de Nicaragua, también hizo un cuestionamiento al Papa Francisco muy fuerte. Sí, pero no a ese extremo. Yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de mi ley sobre el Papa. Y, bueno, somos libres, ¿no? Pero sí es importante no dejarnos engañar, que no nos manipulen, que tengamos información. Porque esto que les voy a mostrar, estoy seguro que no lo sabe la mayoría de la gente en México. El 99% no lo sabe. Porque ni modo que el Reforma va a sacar esto o la prensa conservadora. Entonces, sí es importante informar, orientar constantemente. Entonces, ¿ya lo tienen o...? Esperamos. ¿Qué es? ¿Qué es la entrevista donde hablan? Le denuncie una entrevista, sí. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. ¡Andá! No, pero hay más. Bueno, déjalo ahí. No, no, no. Es que lo ofende. Es que hay otra parte. En donde es grosero, porque eso es la misma entrevista, nada más que es otro fragmento. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¡No! ¡No! ¡Está conmigo! ¡Con todos los desastres que causó! ¡No! ¡El Papa! ¡No! ¡No! ¡Lizos contra las propias sagradas escrituras! ¡Andá! ¡O de...! ¡Sí, lo voy a decir de frente! ¡Sí, lo voy a decir de frente! Es el maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio, el resentimiento? A ver, originalmente la envidia, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. ¿Por la censura? Por la censura. No, 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 no. No, 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 no. No es censura. Es, al contrario, lo que tenemos que tener es más información. O sea, no censurar a nadie. Sino que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta. Y el conservadurismo es esto. Esto es el conservadurismo. Nada más que, repito, no hay en mi ley simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas.